Una campaña menos presencial, más online, más agresiva, con insultos, porque el cara a cara ha sido muy europeo. Yo quiero decirte, no recuerdo yo una cara a cara en Estados Unidos tan agresiva. ¿A quién va a beneficiar? Porque, no sé, si Biden no parecía en una situación muy cómoda. Claro. Yo creo que, como analista político, te diría que fue un error de cálculo por parte de Trump. Trump llevaba meses haciendo una campaña negativa de fake news, diciendo que el vicepresidente Biden era un hombre poco inteligente, que no se sabía expresar, que no se sabía comunicar y que no daba la talla, que no iba a estar a la misma altura que él. Y esa imagen que dio quedó absolutamente desmantelada en el debate. Porque lo que sí demostró Biden fue, en primer lugar, que no se achicó entre un bully, no se achicó entre un matón, que era grosero, agresivo, que interrumpía continuamente, que no dejaba terminar las frases, que lo insultaba. Y creo que, de cara al público, demostró, la expectativa era tan baja, que haciéndolo medianamente bien, resultó, obviamente, dar una imagen mucho más positiva. Habiendo dicho esto, yo creo que, efectivamente, ha sido el debate peor en la historia de Estados Unidos. Yo creo que dio una imagen muy, muy negativa al resto del país. Pero yo creo que, habiendo dicho todo eso, según las encuestas que hemos visto, fue más positivo para Biden que para Trump. En parte porque vino a demostrar esa personalidad abusiva, violenta y absolutamente agresiva, ¿no? En un momento cuando el país lo que necesita es unirse, necesita un frente común y, sobre todo, necesita una estabilidad social que no tiene en este momento. Toda la polémica sobre el voto por correos, que evidentemente será importante en términos de, vamos, de volumen, ¿no? Porque con las situaciones que están pasando a nivel sanitario, mucha gente, por miedo, quizás votará de su casa, ¿no? Entonces, toda esta polémica, ¿por qué? Y esto, efectivamente, va a beneficiar a alguien respecto a otro, a uno respecto al otro, ¿no? Sí, como comentaba anteriormente, la clave para entender cuál será el resultado el 3 de noviembre de las elecciones norteamericanas tiene todo que ver con la participación electoral. Y dentro de la participación electoral, la clave va a ser el voto por correo. Efectivamente, estamos en mitad de una pandemia, son cada vez más las personas que están pensando en votar por correo o incluso votar de forma adelantada, ¿no? Acercarse al ayuntamiento y votar, aunque el voto no se abra hasta el día de las elecciones. Esto es positivo y negativo, porque el presidente Trump lleva tres semanas diciendo que va a haber fraude electoral en Estados Unidos y que el fraude electoral se va a llevar a cabo a través del voto por correo, lo cual no tiene ningún tipo de, no tiene pies ni cabeza, no tiene ningún tipo de base ni legal ni histórica. Jamás ha habido fraude electoral en Estados Unidos de manera significativa, pero nunca y por consiguiente pensar que va a ocurrir es totalmente descabezado, ¿no? Pero, insisto, la participación va a ser la clave determinante. Eso podría resultar en uno de dos escenarios. Escenario A, donde Biden gana de forma clara y contundente y no hay espacio a interpretación, que sería lo ideal para el país. Y escenario B, donde, por ejemplo, en alguno de los estados, los estados clave, indecisos, hemos visto que hasta el 30 y 40% de los demócratas van a votar por correo. Ese voto no se va a contabilizar hasta tres, cuatro, cinco días después. Con lo cual podríamos ver un escenario B muy preocupante, donde el presidente Trump declare la victoria basándose en los resultados del voto presencial, digamos, ese día, sin tomar en consideración que millones de votos se van a contabilizar después. La victoria sería de los demócratas y de Biden, pero ya crearíamos una situación de incertidumbre, de falta de legitimidad mal interpretada y le daría pie a él a poder decir que no han sido justas las elecciones. Lo cual sería disparatado, no tiene ningún sentido y espero que no sea el caso, porque podría darse una situación muy peligrosa en Estados Unidos.